Música Nos encontramos en la plaza Bolívar del municipio Chacao del estado Miranda donde la noche de este sábado se realiza una vigilia de oración en memoria de las personas que recientemente perdieron la vida en hechos violentos en nuestro país durante esta jornada de oración han hecho acto de presencia lo que son rectores y profesores universitarios de las distintas casas de estudio de la capital venezolana asimismo artistas quienes se han solidarizado con esta causa entre los estudiantes presentes se encuentra Santiago Acosta, consejero universitario de la UCAP quien señaló que el motivo principal de esta vigilia es que sea un momento de oración y homenaje a nuestros estudiantes también hicieron memoria a la reciente pérdida del joven estudiante de la Universidad Metropolitana Juan Pablo Pernalete quien perdió la vida en hechos violentos ocurridos en la plaza Francia de Altamira durante la jornada de este miércoles se espera que durante todas las próximas horas, es decir, hasta horas de la madrugada se realice esta vigilia de oración asimismo Samuel Díaz quien es el representante de la Universidad Metropolitana representante estudiantil de la Universidad Metropolitana envisitó a esta actividad justamente para recordar la memoria del estudiante universitario y también deportista Juan Pablo Pernalete ese es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!